Con lo que yo gasté mandando operar a la perversa en estos días, eso, 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 eso que me lo hice, pa' que pa' ti. Si tú vienes pa'l grano, abájate ya. Tú no me vas a venir a mi izquierda. ¿Para la izquierda, mami? ¿Pero qué tú buscas un hombre? Seguridad y pila de... Está bien. Pero pila es pila, yo te estoy cocinando y tú te me vas a poner atrás y eso es... Me estoy bañando y tú vas a entrar y eso es... Estoy durmiendo y tú me vas a levantar y eso es... Yo con el tajan, bro, me vamos a cocinar. Si la zona del mar chocan con el río, ¿por qué tú no puedes chocar con el culo mío? ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué es lo que, mi gente? Este es un nuevo contenido de TicTac. En esta ocasión vamos a hacer Tinder en la vida real. Hola. Hola, ¿qué? ¿Cómo te estás? Todo frío. ¿Cuál es tu nombre? Krito. Muy lindo nombre. Gracias. Voy directo al grano. ¿Cómo que te gustan las mujeres, hechas o natural? Déjame darte un close-up. ¿Cómo haces? Pero, pero... No tengo... ¿Es rápido? Si tú vienes para el grano, abájate ya. Pero tú... Tú no vas a venir a mi diqueño. ¿Para el diqueño? ¿Para cuál es que tú vienes? ¿Para cuál es que tú vienes? ¿Para que haga un close-up? No, pero tú estás pelucho. A ver si uno no estuviera aquí sentada. Tú estás ready. Tú eres natural. Ay. Uy. Ay, no. Ay, no. Y entonces... ¿Cómo que te gustan hechas o natural? De todas formas. ¿Cómo vengas? Sí, pero tú sabes que... ¿Por qué? Ya me he callado, mejor ya me he callado. ¿Tú eres casado? No, no. ¿Por qué no? Dime la verdad. No, me gusta estar solo siempre. ¿Solito? Para meterlo en todos los lados. Ah, no. ¿Para por qué en todos los lados? No, no. Tú sabes. Pero si yo estuviera contigo, me voy a callar. ¿Tú sabes? ¿Estás seguro? Sí, yo sí. Porque yo sí estoy con una gente, con una gente. Yo no puedo cubrirlo. El respeto, el respeto. ¿Tú me vas a respetar? Sí. ¿De verdad? Si tú tienes grasas, yo te voy a respetar. No. No. ¿Cómo fue? Espérate, ¿cómo fue? Porque si tienes grasas, yo la voy a... Ah, no. Estás ridita. No, que te lo hagas el brazo por algo. El diablo, no se está peluche. Eso no tiene ni un poco. ¿Qué entonces nos fuimos? Eh... ¿Para el 3D? ¿Eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Eh? ¿Para el 4D? 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 Yo se bailo un poquito. Ah, que esta es la mujer de Dylan Bailey. No. Estoy pensando que... Ay, no. Mierda, conchole. ¿Qué hicimos? No. Vamos a un trío. Vamos a llamar a tu amiga. ¿Qué? 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 ¿El qué? ¿Si la zona del mar chocan con el río? ¿Por qué tú no puedes chocar con el culo mío? ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Pero esta... Esta vino con una poesía y yo pensé que era un tico mío. Ay, coño. ¿Qué es lo que tú quieres entonces? ¿Que chocan esas dolas? Después te ahogas. No te ahogaste. ¿Yo? O sea, yo soy un salvavidas humano. ¿De verdad? ¿Cómo yo puedo comprobar eso? ¿Eh? ¿Cómo yo puedo comprobar eso? ¿A quién estás salvado? Eh... ¿Qué tú eres, malo río? ¿Por qué subo la marea de una vez? ¿Qué tú crees eso? Tú eres río. 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 ¿Por qué río? ¿Por qué? Porque la mayoría me río. Ay, coño. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¡Oh! 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 Tú eres río. Tú eres río. ¡Ay, mi madre! Eso con agua y jabón tiene. ¿Verdad? ¿Eh? Eso con agua y jabón tiene. Ay, mi madre. ¿Tú usted ve que eres malito? No, yo ahora. ¿Tú no eres malito? No. ¿Y es que tú eres? Buenecito. Ay, qué rico. Yo soy tranquilo, muchacho. ¿Cómo yo lo comprobo eso? ¿Eh? ¿Cómo yo lo comprobo? Sí. ¿Cómo tú lo comprobo? Sí. Ah, qué rico. Ah, haciéndome una prueba de embarazo. Oh. ¿Y tú qué ha pasado? Sí. Ahora doce. ¿Tú qué ves? Yo pensé que era yo. ¿Eh? Ah, no. Sí. Devuelo el mechiste. Borra eso. Debo ir tirando así rulico. Claro que me voy. No, quédate ahí. Pero tú entraste en radio, en verdad. Sigue preguntando. ¿Qué te gusta? ¿Eh? ¿Qué a ti te gusta hacer? De todo, de todo. Me gusta hacer de todo. Triby de todo. Y hago tris de todo. Cuando me voy, molinao, botijeras y de todo. El diablo, lo amado. ¿Ese es la madre? Pero tú no me dices nada porque yo... Mira que tiene bigote. No tiene bigote. No tiene bigote. No tiene bigote. Ay. Yo tengo, pero no sé menos tan tanto. Las mujeres que tienen bigote, di que... ¿Di que qué? Tienen bigote. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Dime tú que lo que yo te he dispuesto a esto. ¿Para dónde tú digas soy? Yo estoy, Julián. El motor mío está lleno de gasoluma. Pues vamos, entonces. Es que tú esperas. ¿La amiguita tuya está allí? Sí. Vamos a llevarla. Yo tengo la amiguita allí esperando. ¿Y la otra? ¿Este se bebe? Sí. Oye, bacanísimo. No me traigo un bagre. No. Yo voy a ver qué es lo que yo digo. Digo, ve acá, mamá. Yo voy a ver, espérate. Déjame traerla allí a ver si oíla en estas redes. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien. Estoy bien, yo estoy bien. ¿Está bien? ¿Cuántos años tú tienes? Bien mal. ¿Es verdad? ¿Tú estás bien mal? Yo te puedo poner bien, bien. Oh, my heart. Ay, coño. ¿Qué te gusta hacer así con una mujer? De todo, mamá. ¿Qué te gusta que te hagan? De todo. De todo. A mí me gusta ver el pezón y de todo. ¿Cómo voy? Mamate la teta y de todo. Ah, ¿pues? No, ¿tú sabes que cuando estemos allá para que tú me lo de una vez? No. ¿Para que tú me lo que? De una vez. ¿Por qué te mamé la teta? ¿Y qué? Ese fue el sujeto que se fue viral en estos días, muchachos. Aló, papi. A mí no me gusta la cámara. A mí me gusta lo mío privado. Tú y yo vamos a hacer el top, pero nadie lo tiene que saber. ¿Me respete esa parte? Claro. Pues estamos bien entonces. Nos fuimos. ¿Qué tú buscas una mujer, papi? ¿Qué es una mujer? Creo que tú buscas un hombre. Seguridad y pila de... Está bien. Pero pila y pila. Yo te estoy cocinando y tú te me vas a poner atrás y eso es... Me estoy bañando y tú vas a entrar y eso es... Estoy durmiendo y tú me vas a levantar y eso es... Yo con estas hamburgues vamos a cocinar. No, pues entonces papi. No, tú lo que sabes, yo estoy ready para comer. Yo estoy ready para comer y después tú tienes que resolverme. Págate. No soy uno ni dos no es papi. No me hables del dinero. Hablame del que uno. Ah, pues te gusta que estos martillen heavy de verdad? Sí. Los muchachos, un video como Mami Jordan con la loca entonces. Qué rico. Ok. Mi boca es lo que te hicimos. Tú eres el que sabe y yo te puse claro. Tú me gustas en verdad, me gustan los hombres así malo. No. Con plaitas que todos hay que me miren así con los hombres chiquitos. Oye ahora, oye ahora. En verdad. En verdad. Búscame una gota ahí. Búscame una gota. Búscame una gota. Búscame una gota. ¿A qué? Y la amiga tuya que lo que dicen. No, ella están ready. No fuimos todas entonces. Tú tienes que elegir al final con cuál tú te vas a ir de todita. ¿Y si yo me quiero ir con todita? Porque somos amiguitos los cuatro. Ah, claro. Mira, oye. Yo tengo una condición. Tú le puedes dar todita, pero a mí es que tú me vas a dar la noche. En la boca. Si llega. Y porque si también le te voy a dar la noche. Ah, porque tu mujer es tan rude, de verdad. Que le da todita, pero a mí me le regalito final. El diablo. Es verdad. ¿Acepta? Sí, yo acepto todo lo que tú digas. Ay, qué rico. No, yo es con la boca ahí. Después que él le dé a todita a ustedes, yo voy a lo que me gusta. ¿Es verdad? Sí. Yo voy a ver ahora. Yo voy a ver si es verdad. Dale. Yo voy a ver si es verdad. Digo, búscame la otra peluchita, a ver si es verdad. Vamos. Papi, aquí te traigo un dos por uno. ¿Un? Dos por uno. Espérate, espérate. Pues déjame ir cogiendo uno, me tratando. Ah, sí. ¿Cómo que se usa así? Ay, mi amor, tú como que no sabes. Que yo no soy, yo no... ¿Había siempre la p*** de una ave? ¿Cómo? No lo quemen. No tengo quemen. Ya, empezamos mal. Porque si me quemen el vape, no hay fuego. Ay, mi amor. ¿No vamos a chichar si quemo el vape? No. Hago el pe, si no matamos. Si no hay humo, no hay nada. ¿Es verdad? No hay nada. Yo pieno. El diablo. El diablo. El diablo. Ah, pues tu nomas eres blanquita, eres blanquita, eres blanquita, eres blanquita. Pero la gente no está claro que tú eres una malita. Mira, aquí tengo un dos por uno, pero tú tienes que aguantar. ¿Eh? Tienes que dar las dos juntas. Una abuela para allá y una abuela para acá. Y a mí me gusta que se me ponga al lado en cuatro, eh. Así es que me encanta. ¿Para qué te quedas? ¿Tienes dos tú? ¿Eh? ¿Dos tienes? Uno que vale por dos pico. Yo no tengo que tener dos. Mira, yo te voy a dar un dato. A mí me encanta que las mujeres niñas se lo metan y a mí me lo mami. ¿Es verdad? Ya, a mí me encanta, mamá. Pues ahí en cuatro y yo abajo. Me sube, me sube. ¿Y eso es adiqueo, de verdad? Yo tengo mucho que no singa, oye. Uy. No me gusta así. Tú vas. Tú vas. Cuando tienes pija que no singa, se vienen de una vez y no me gusta. Ajá. ¿Eh? ¿Tú dices? Ay, sí. ¿Es verdad? Ay, sí. Tienes que hacerte una paja antes de él. Ay, Dios mío. Esto es una freca esta. Pero una freca. Entonces, mira, piénsalo bien. Con los dos grados, esa cuatro, ¿tú por qué te la dejas? ¿Eh? ¿Cuántas que van cuatro? Cuatro. Lo con ustedes dos. Yo leí su banda a ellas, pero... Uy. Maldito. Sextionero. No puedo. Párate, mami. Párate, párate, párate. Ay, el día... El hueso. Tengo cuatro. Pa' ti está mejor. Ah, pues... Mire, yo valgo por dos. Por hombre y por mujer. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Para, para, para. Ahí. No, no déjame ver dos tíos. No, yo valgo por dos. Por hombre y por mujer. Ajá. A ti. ¡Ah! ¡Eh! Si, si, si. Si tú me quieres una mujer, o si tú quieres un hombre, como tú quieras. No, 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 no. Ay, mi madre. No, 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 no. Apágame la luz. Apágame la luz. No, 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 no. Esto, no va. No, ya, tío. Te has asustado, ya. Aguiro de todo. No, 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 no. No, 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 no. Que bien sea el tíbe. Que lindo es que lo tengo hablando. ¡Ah! Amalo. Como que lo hago en un chapa, ¿no? Mierda. Nada más. Nos fuimos. Pero que. Tú me estás diciendo que si nos fuimos, que si nos fuimos, que si nos fuimos. ¿Qué es lo que tú dices? Ah, hay que darme en mi cuarto para yo meter solo ustedes, ¿eh? para que estén claros. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Uno cuarto hay aquí en Bertillo. ¿Y tú quieres cuarto? Que vengan las cuatro. Con lo que yo gasté mandando operar a Perversa en estos días. Eso es lo que yo leí. Para que estén claros. ¿Sabes cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Que ninguna de las dos somos perversas y pagaste por algo que no te vas a tener. ¡El Diablo! ¡El Diablo! ¡Ey! 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 Se comió el hueso, pero el filete no. Enemigos somos. Y ya, di que se fueron y me dejan solo aquí. ¡Díganle! ¡Díganle! Que consta que ahora tienen que elegir, ¿verdad? Son una, dos, tres, cuatro... Son cinco porque no son seis. Aquí valemos por dos. O sea, por una. Como tú quieras. ¿Son cuatro? Y si te elijo a ti, ¿vienes con dos miguitas? Claro, mi amor. Es que, mi amor, somos dos pa' ti. Tribu y de dos. Lo que tú quieras. Vienes de poder. Mira. Ay, qué linda me mira esa perrita. Es una mirada, papi. Aunque te he apagado, pero así me lo recuerdo. Me solte, pero no me voy a... No se me lo tenía como de verdad, de verdad. Es lo que lo he tenido yo. Ayú. Digo, me fui yo aquí.